hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí les habla trunks en mutante y esta vez vamos a estar viendo el unboxing de este de esta colección coleccionista de mortal kombat como pueden ver ahí así se mira de afuera así pueden ver ahí está scorpion ahí está goro y ahí están los modos de historia que traen así se mira de afuera es de un lado y este de arriba vamos a abrir a ver qué trae ahí se mira ya sin sin el plástico se siente bien ahora vamos a ver cómo se abre ahí está ya sin la caja vamos a dejarlo aquí aquí está la caja y ya sin lo de arriba y no trae nada más solo esto vamos a abrirla que se va a abrirla pues así se miran abrirla esto es lo primero que miramos aquí juego mortal kombat como pueden ver ahí who's next quien sigue quien es el siguiente aquí está el modo de historia y los que pueden los más los demás jugabilidades que tienen ahora vamos a abrir esto a ver qué trae esto es lo que es lo siguiente que miramos al abrirlo aquí está lo que tengo lo que tengo aquí ya se me cayó lo que tengo aquí una daga la daga de scorpion la con la que los jala vamos a ver aquí viene el hoy miren esto miren cómo está ahí ahí está scorpion miren esta es la figura que trae pesa y se mira está más grande de lo que se mira aquí míralo vamos a ponerle la daga ahí se la puse porque no sé dónde la lleva pero ahí se mira bien este ahí está bien miren vamos a ver qué más trae bueno pues esto es todo lo que trae miren aquí está la caja de afuera así se mira esto es todo lo que trae por fuera trae el juego vamos a abrirlo a ver qué trae dentro así se mira al abrirlo y este es el escorpión modo oro que trae el aquí tengo un código atrás pero no se lo puedo enseñar porque hay muchos ratos por ahí y este es el como una mini guía de lo que tiene como se mira ahí aquí está otros dos códigos con este también son tres códigos los que trae y el disco que está aquí bien limpio miren huele bien nuevo pues esto es todo lo que trae pues esto es todo lo que trae pueden ver aquí el juego la daga la daga este es el el escorpión la estatua ahí y eso es todo bueno pues espero les guste denle like suscríbanse si son nuevos compartan para sus amigos y nos vemos en la próxima adiós